Pelota que viene para que se venga Castellón, en cara se mete en el área de Castellón, se levanta la gente, justo, justo cerró en el fondo a Wade y sale la contra para Guillermo Auche, no le llega la pelota, la corre Melicio por el costado del piso, va bien, robando Ceballos, el taco de Castellani para Lucas Ceballos, Ceballos la puede vira atrás para Diego Rodríguez, Rodríguez asegura, calma y la cambia para Jerez Silva, cambia de frente, bien para Gonzalo Díaz, se escapó, le ganó a Gómez, se mete en el área, tiene el primero Gonzalo Díaz, sigue enganchando, tiró GOOOOOOOL 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 Tengo hoy club de primera, tengo hoy club de primera Gonzalo Díaz, en el minuto de juego, apenas iniciado Galo desde el vestuario para que la fiesta sea ideal, para que la película arranque de la mejor manera, Slaven de Gonzalo Díaz, punta izquierda, escapó, velocidad, superó la marja de Gómez, se encaró contra el área, fue enganchando, remató de punta con alma y vía, se alcanzó a desviar el jugador de Racing, la pelota se clavó en el segundo palo, sobre el poste zurdo, contra el ángulo entró la pelota, y de arranque para sacarse la mochila de la presión desde el comienzo por Gonzalo Díaz Godoy Cruz Godoy Cruz se queda en primera Godoy Cruz cumple su objetivo y es, créame, es merecido y es justo por Díaz fiesta tombina en el arranque uno para Godoy Cruz, cero para Racing colazo de Gonzalo Díaz, minuto de juego la pelota viene por bajo para Cerro Cerro al pecho de Agüed, Agüed la entrega mal rebota en Castellani, Rodríguez para Castellani va Castellani, maniobra Castellani pierde con la vuelta de Cagui la pelota deriva atrás para Agüed Agüed la tira larga, pica, habilitado Auch, espalda de Chucarro, se mete en el área de tensión centro para el gol de Racing gol Martínez gol de Racing el colombiano Roger Martínez 40 minutos del primer tiempo en un pelotazo largo que vino del mediocampo para el pique de Auch le ganó en velocidad la espalda a Chucarro centro al medio nadie lo marcaba Roger Martínez toque de derecha arriba inatajable para el arquero Moyano y ahora lo que era fiesta se vuelve incertidumbre por el empate de la Academia por Roger Martínez todo como al principio partido empatado en el Malvinas uno para Góed Cruz uno para Racing el gol del colombiano el tercero para Góed Cruz va Gonzalo Castellani le va a pegar Castellani a la pelota por arriba aquí en la tranquilidad en el segundo gol viene el centro Castellani primer palo pasa gol Castellani oh Castellani gol 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 de Góed Cruz Facundo Castellani el centro mal ejecutado de Castellani por abajo cruzó todo el área nadie la pudo sacar Saja sorprendido vio como el balón pasaba Castellani abajo del arco la empujó el Rosarino el de los goles decisivos en el último tiempo el de los goles de permanencia se da como en Córdoba el que abrió el camino será como aquel empate ante San Lorenzo Castellani arremetida minuto 16 en una jugada que se insució que parecía que no tenía destino para Góed Cruz en cuanto a lo positivo en un minuto donde se abrió todo por la expulsión de Auche Castellani le da tranquilidad al polo Tombino abajo del arco con alma y vida la tira al fondo para decretar para decretar la fiesta Tombino y la tranquilidad absoluta Góed Cruz por Facundo por Castellón Góed Cruz de primera 2 Rosin 1